Hola, saludos desde Monserrate. Ustedes ven, ahí está al fondo de la ciudad de Bogotá y aquí estamos a más de 3.000 metros de altura. Si usted viene a Bogotá, por favor, tiene que venir a visitar esto. Pero también me hace pensar algo. Estamos a una altura muy impresionante. Estamos más cerca del cielo acá de lo que estamos allá abajo. Y en Brisbane, en Australia, donde nosotros vivimos, estamos como a 20 metros solamente. Entonces, estamos bien, bien altos. Pero eso me hace pensar algo. Siempre pensamos en el cielo como la morada de Dios. Y siempre, muchas veces, nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar hasta allá? Hay un versículo que dice en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá hasta donde está el Señor? Bueno, el versículo dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Pero el gran problema es que la Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay nadie que sea puro de corazón completamente, sino solo el Señor Jesucristo. Y por eso queremos decirle, si usted quiere ir a la presencia del Señor, no necesita un teleférico como hicimos nosotros para llegar acá. Necesitas creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Venir a Él como un pecador, creer en Cristo de todo corazón, como dice la Escritura, y tendrás la salvación de tu alma y podrás subir más alto que el Monserrate a la misma presencia del Señor. Gracias.